¡Suscríbete al canal! ¿Tienes tiempo para pasear por la ciudad, por la playa? Bueno, todavía no he tenido mucho tiempo para pasear y hacer cosas, pero bueno, ya voy viendo pequeños sitios y bien, me gusta bastante vivo. ¿Notas esa ilusión por parte del aficionado? Estamos en una temporada muy importante, la temporada del centenario. ¿Notas ya esa ilusión por parte del aficionado del Celta? Sí, se nota un poco porque al final lo que tú dices es que es el año del centenario y es un año importante para el club y bueno, pues este año es ilusionante y bueno, pues con ganas de hacer las cosas bien. Bueno, tu paso por Osasuna el año pasado ha sido una temporada espectacular, tanto para ti, que has tenido continuidad en el equipo, como para el equipo, ¿no? Un séptimo puesto, llegar a la final de la Copa del Rey. ¿Cómo valoras esa temporada que has tenido en Pamplona? Pues bien, muy positiva y la guardo para el recuerdo porque como tú dices fue una temporada histórica para Osasuna y bueno, pues llegar a una final de Copa y luego clasificarte para la Conference pues es algo bastante bonito y bueno, y ojalá poder repetir esos éxitos ahí. Aparte con la afición de Pamplona que siempre aprieta mucho, siempre es una afición muy exigente. Sí, allí la afición es muy exigente, también es muy cercana, anima mucho y bueno, pues espero que aquí con la del Celta poder conectar igual de bien. Sí, aparte da la casualidad que el primer partido, tu debut en liga con la camiseta de la Celta va a ser precisamente contra Osasuna. No sé si has recibido algún mensaje de algún compañero tuyo mandándote alguna picada como para el partido del domingo. No, todavía no, bueno, sí he recibido mensajes de que nos vamos a ver y bueno, para intercambiar a la camiseta, pero nada, de momento todo muy amigable. Así que nada, a ver qué tal el domingo. Sí, claro, luego cuando pite el árbitro el principio del partido y ahí ya no hay amigos. Claro, pues ya desaparecen las amistades y los tres años que he estado con ellos y ya vamos a pensar en Mille, en el equipo. Era un equipo, Osasuna, que se reconocía muy bien por lo rocoso que erais. Era un equipo muy difícil de batir y en esta pretemporada se está viendo con los amistosos contra el Lyon y contra el Wolfsburgo que Rafa Benítez también está metiendo esa idea de equipo rocoso, equipo fuerte en defensa sobre todo. No sé si lo estás viendo tú así. Sí, es bueno que no hayamos encajado apenas goles y es positivo porque eso significa que estamos haciendo todo el equipo un gran trabajo a nivel de bloque, defensivo. Y bueno, pues sí que es verdad que si partes desde que te da la defensa, de haciendo un buen trabajo y apenas recibes goles, pues bueno, al final es bastante positivo para el equipo porque si no encajas y luego a la misma que tienes puedes meter gol, pues es más fácil ganar los partidos. Claro, se comenta que si no encajas al menos te llevas un 0-0. Exacto. Bueno, cambias de aires, llegas aquí a la Celta, ¿cómo se gestó ese fichaje? Bueno, fue todo bastante rápido y todo salió bastante bien, fue todo de la mano, o sea, yo estaba interesado también y en cuanto supe de interés, pues bueno, todo se hizo rápido por parte de los dos equipos y para mí era una gran oportunidad venir aquí a la Celta porque es un club muy grande, un club histórico y bueno, pues también tiene jugadorazos que bueno, pues estoy bastante feliz de estar aquí con ganas de hacer las cosas bien. ¿Hubo más ofertas de primera división tanto de España como del extranjero? Bueno, yo estaba centrado un poco en mí, en el europeo, en estar aquí con la selección y ya pues cuando apareció el Celta, pues todo se dio rodado y estoy bastante feliz, la verdad, de que se ha dado así. Aparte llegas a un vestuario con jugadores de una calidad como Aspas, como Veiga, pero a mí me gustaría también recalcar el valor de la cantera con jugadores como Carlos Domínguez que ya tiene ficha con el primer equipo, como Hugo Sotelo, como Miguel Rodríguez, ¿cómo estás viendo a estos tres jugadores? Pues bien, muy bien, son grandes jugadores obviamente que aunque vengan del filial, por así decirlo, tienen muy buen nivel y se notan los entrenamientos y la verdad que bueno, pues van a aportar bastante al equipo. Bueno, ya de Aspas y de Veiga, ¿qué podemos decir? Sí, obviamente esos dos son jugadorazos y se nota en el día a día y bueno, es un placer jugar con ellos. A priori vas a ser el lateral izquierdo titular, tienes como única competencia a Franco Chervi que es un extremo reconvertido a lateral, ¿cómo estás llevando esa responsabilidad? Bueno, muy tranquilo aquí, pues bueno, con confianza, tranquilidad y nada, con ganas de hacerlo bien y si el míster ha apuestado en mí, pues intentar devolverle la confianza con buenos resultados. El míster Rafa Benítez, ¿ha sido un aliciente para ti para venir aquí? Sí, obviamente, o sea, Rafa Benítez es un grandísimo entrenador que obviamente tiene un currículum envidiable, ha ganado Champions, ha jugado en las mejores ligas, en los mejores equipos del mundo y bueno, pues que un entrenador de ese calibre te pueda enseñar y entrenar, pues es algo que para todos es un aliciente. Pero las pretemporadas, ¿están siendo duras con él? Sí, de momento está siendo dura y bueno, pero al final es bueno que sean duras porque al final es importante coger un buen tono físico para llegar con buen ritmo al inicio de liga y para toda la temporada estar a un gran nivel. Luego, el Celta ha cambiado todo su carril izquierdo, ¿no? Llegas tú, llega Joe Bamba también para ser un poco tu compañero en el carril zurdo, ¿cómo te entiendes con él? Porque es bastante fundamental entenderse en los carriles, ¿no? Pues bueno, hemos podido jugar dos partidos juntos, los dos últimos y bien, la verdad que muy buenas relaciones con él, hablamos bastante en el campo para intentar entendernos mejor y bien, muy bien, muy a gusto con él porque me ayuda bastante, me da siempre buenas ayudas y la verdad que es un placer jugar con un grandísimo jugador como él. Bueno, ya para terminar te quería preguntar un poco, preguntas fáciles, preguntas cortas, pero saber un poco un sueño que quiere conseguir Manu Sánchez con la camiseta del Celta. ¿A corto plazo, un título, llegar a la final de la Copa del Rey, aunque sé que ya también has llegado? Pues, pues a ver, la verdad tampoco me había planteado así un objetivo así muy... pero bueno, pues obviamente pues ojalá pues por hacer una gran temporada y que sea un buen año para el club en este centenario. El objetivo es ese, pues hacer la mejor temporada posible, quedar lo más arriba posible para que la afición y el equipo pues estén los más orgullosos que puedan de nosotros. Me imagino que ir partido a partido, ¿no? No tengamos que vender la piel del oso antes de cazar. Sí, un poco la línea esa de ir un poco partido a partido, pero bueno, obviamente tenemos, yo creo que tenemos un gran equipo y siempre pues bueno, cuando es un año que es centenario pues siempre hay mucha ilusión, muchas ganas y ojalá pues poder corresponder a la afición y al club con buenos resultados. Luego, ¿qué le puede aportar Manu Sánchez al Celta? Bueno, yo soy un lateral que, bueno, me caracterizo más por atacar más que por ser más defensivo, pero bueno, obviamente pues un lateral lo primero que tengo que hacer es defender y sé que es lo que quizás tengo que mejorar más, pero bueno, pues intentar aportar lo que pueda dar el equipo a nivel defensivo y a nivel ofensivo también. Me gusta subir, intentar dar asistencias y bueno, y si puedo dar asistencias a los delanteros para que puedan meter goles, pues mucho mejor. ¿Nos marcamos un número de asistencias esta temporada? Bueno, a ver, me acuerdo que mi primer año, bueno, sí, primer año así a nivel en Primera División di creo que fueron cinco, una con Atleti y cuatro con Olasuna, de hecho una fue a la que di en Primera, así que bueno, pues si pudiese igualar esa cifra sería increíble, pero bueno, dar al menos pues dos o tres y si puedo llegar a cinco pues... Fijamos cinco entonces. Sí, si puedo igualar la cifra, sí. Y bueno, para terminar la última pregunta, eres joven, 22 años, ¿qué le puede aportar el Celta a Manu Sánchez? Pues bueno, una de las personas también por las que yo vengo aquí al Celta es porque, bueno, apuestan por mí y me han dado la confianza para venir aquí y bueno, pues al final pues quizás lo que no he tenido estos últimos años que es una estabilidad de llegar a un equipo que confíe plenamente en ti y que apueste por mí y bueno, pues al final pues firma hasta el 2028 y bueno, pues me puede dar esa estabilidad y esa confianza para crecer mucho como jugador y para también yo, bueno, pues ayudar al equipo en todas las facetas del juego. Pues muchas gracias por atendernos Manu y suerte esta temporada. Muchas gracias.